Ponemos todo lo que podemos poner desde la municipalidad porque sabemos que es muy difícil mantener una pista cuando es cerrada, el predio que es grande, el mantenimiento del corte de pasto, de la riqueza, del movimiento de tierra, de todas estas cosas que realmente entendemos y sabemos como todos los deportes que si el municipio no acompaña y la decisión política que tenemos que tener siempre, que entendemos y yo por lo menos entiendo así que el pueblo me eligió no solo para administrar sino para también colaborar y estar en todas las actividades culturales o del turismo o lo que represente y en este caso el deporte que a nosotros nos interesa, importante que tengamos pilotos que nos estén acompañando que también estén en nuestro municipio, que Calixto vuelva a correr es importante, yo creo que estas cosas a nosotros nos dan fuerza para que sigamos trabajando y anhelando que sea mejor, naturalmente no vamos a hablar del asfalto porque ya hablamos tantas veces y parece que cuando más hablamos menos viene, así que esperemos que venga nomás y llegue y no anunciar nada porque la gestión a veces se hace así un poco difícil y bueno, pero lo importante es que estamos nuevamente ante una carrera de fictas de acóstoles, donde queremos invitar a toda la comunidad, a todos los vecinos, a todos los jóvenes que participen, que estén, que acompañen y que acompañen al Autoclub que hace todo el esfuerzo junto a la federación y a toda la gente que trabaja mucho para que este deporte funcione, recién comentábamos y hablábamos con el presidente del Autoclub, no es un anuncio pero estamos trabajando y pensando y viendo la posibilidad de que se hagan las picadas de las motos que tanto piden los jóvenes y que van a tantos otros municipios a hacer esta picadas que también podamos hacer adentro del Autoclub en el Autódromo nuestro y que sería una alternativa más para que los jóvenes queden en las motos y pueda el Autoclub hacer otra actividad más en el municipio. Bueno, yo simplemente quiero agradecer, sabemos perfectamente que tenemos una agenda muy importante en todo el año del deporte del automovilismo, viene esta carrera de fictas, después tenemos otra carrera de fictas, después tenemos el Rally Nacional y Sudamericano, tenemos carreras de karting, tenemos previsto muchas actividades deportivas actuales que se van a producir en el año y van a ser importantes, así que seguro que nos estaremos viendo unas cuantas veces más con todos ustedes y con la colaboración de toda la gente, porque esto realmente siempre recalco mucho, solo el Autoclub o solo el Intendente no haría, sin el acompañamiento de la comunidad, del pueblo, de la gente, es necesario que estemos todos, que acompañemos todos y que es importante la participación en general de todos que hace...